A ver, dime tu nombre y te agrego aquí. Voy, a ver. Dime si es cuenta Activision o Battle.net. Battle.net, me imagino. A ver si puedo pillarlo aquí. Igual, ¿no? Que siempre Xperes. Xperes, comodín, el hashtag. 21. Sí, pero así está como está escrito, ¿no? Pérez, mayúscula y minúscula, ¿no? Creo que no pasa nada, ¿eh? No hay distinción, creo. No, no, sí hay distinción, sí. Sí, ah, pues entonces la PRZ en mayúscula. Vale. ¿Y ahora el número? 21, 8, 3, 5. 8, 3, 5. Tú eres de los largos también. Vale, ahí te ha tenido que llegar. Vale, aceptado. Vale, perfecto. Ahora me saldrás aquí y ahora te invito al regimiento. Vale, entonces en botín, a ver si lo he entendido. En botín, tú las armas que eliges en el armamento son las que te salen en botín desde el principio. Pero en Battle Royale empiezas de cero, ¿no? O con unas armas predeterminadas, ¿no? Eh, bueno, sí, con una pistola empiezas. Ah, con una pistola. Vale, 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 vale. Con una pistola, ya está, ¿vale? Vale, vale. Es lo que te invito aquí. Bueno, yo siempre he tenido mi clan, ¿vale? En Call of Duty, si eres bienvenido, si quieres. Sí. Estaba creando aquí uno nuevo, así que... Vale. ¿Y qué te voy a decir? Estamos en la comunidad de Spanish Legend, pero... ¿Cuál es el modo que más juega la gente o el que más mola? ¿El botín o el Battle Royale? El que más juega ahora mismo es Battle Royale, la gente. Vale. El botín lo juega bastante gente, pero el que más especula, te explico el por qué. Porque el Battle Royale, ¿vale? En extinción, tienes la oportunidad propia de revivirte, ¿vale? Tienes la oportunidad propia, que es cuando te meten en la cárcel y luego te pueden revivir tus compañeros, ¿me entiendes? Sí. Ese es el atractivo de ese punto junto con los contratos, ¿vale? La pega es eso, ¿no? Habitualmente juega más gente al Battle Royale que esto y yo creo que también es por la costumbre del Fortnite, del Apex y... Vale. Entonces creo que eso. Hay mucha gente que también juega a botín, ¿no? Y una cosa, en botín, cuando tú vas en Premade y mueres, aparecen todos en el mismo sitio? Se marca, se marca, puedes marcar, pero no. Pero es que en botín, tú respalaneas en cada, exacto, aleatorio. En botín es aleatorio, al menos que tengas una inserción táctica, ¿vale? Que es una ventaja, ¿vale? De campo. Sí, 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 es lo que es. Al menos que tengas inserción táctica, en botín siempre es prácticamente aleatorio. Vale, 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 vale. En Battle Royale no, por ejemplo. En Battle Royale, si yo soy el líder de escuadra, ¿no? Y tú has muerto, ¿no? Suponte, yo puedo elegir donde tú caes, pero no solo yo, el otro compañero que está vivo también puede elegir donde tú caes. Siempre prevalecerá la señal del líder de escuadra, ¿me entiendes? Pero aunque yo no marcara, ¿vale? Si tú imaginas el líder de escuadra no marca y marca el otro, tu respameo será cerca de ahí, ¿me entiendes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Cuando te pagan los 4.500. ¿Entiendes? Es como se hace. Tú puedes marcar el sitio. Yo la duda que tenía es que si vas en un pelotón y tú, por ejemplo, mueres en botín, luego apareces al lado de tus compañeros, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Entonces, si mueren, cada uno respawnen en un sitio aleatorio y a lo mejor están separados. Sí, hay una distancia, creo que hay una distancia. Por lo que he visto hay una especie de distancia, ¿no? A la redonda. Vale, vale, vale. De donde están tus compañeros. Pero puedes aparecer a 2.000 metros a un sitio, 2.000 metros a otro, 2.000 metros a otro, más o menos. Por lo que he calculado más o menos. Botín es un poco más individual que otra cosa. Botín es más a lo loco, menos táctico. Vale, vale, vale. Es más corre, coge cajas para coger dinero y vete al cerdito, suéltala o con los globitos suéltalas para arriba, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Luego, sí, lo bonito que en Botín puede hacer buenas emboscadas porque los que van a dejar dinero en el cerdito, si vas con una escuadra que más o menos juegan bien en equipo, te los esperas, ¿me entiendes? Ah, en los campeonatos ahí. O llamas tú al cerdito como si tú fueras a entregar dinero y te escondes tú. Entonces ellos vienen a cazar que está el cerdito y lo que no se están esperando es que ellos vayan a ser cazados, ¿me entiendes? El cerdito es el helicóptero, ¿no? El helicóptero. Vale. El cerdito es del BBVA. Vale, pues dale cuando quieras, tío. Vale, listo. ¿Qué quieres, Battle Royale o Botín? Lo que tú prefieras. Battle Royale, Battle Royale. He jugado un Botín ahora y más o menos ya me he quedado con Niso. Y Battle Royale jugué el otro día, pero es un poco complicado. Ok. A ver, Issa, estoy ocupado. Dígame, mamá. Luna. Vale, estoy ocupado, Luna. Estoy ocupado, Luna. Estrella. Estrella, joder, ahora Estrella. Tiene más nombres mi hija. Mira, tenemos a Serrano aquí. A ver, si se lo invito también. ¿Quién? A Serrano, un colega. ¿Ah? Juega bastante bien al Call of Duty. Él es de Vox. ¿Qué hace carrito? Él es de Vox. Él es un político de Vox. O sea, es un cargo de ahí de Vox y está con toda la mierda esta de la tris. Si entonces juegas ratillo, juega conmigo a Raizeta. Bueno, juega conmigo a todos los juegos. Es como Saladino, el que traje a Spanish Legend, juega conmigo a todos los juegos. ¿Sabes? Sí, sí. Que a Tuke, muchas gracias por ese juegos, tío. Muchas gracias. Eso, eso. Bendícelo, bendícelo. No, no. Esos son los follows. Ah, los follow solo. Sí, sí. Ay, qué cachondos. Ay. Pues está chulo el... Lo que pasa es que el Tarkov es... Como vengo de jugar al Tarkov, es más hardcore. Claro. Pero también... Ah, esto es el entrenamiento, ¿no? Este. Sí, sí. Es muy real el tema este de las placas y todo eso. Yo no sé. Yo tengo familia militar, ¿vale? Y las placas que tú le metes aquí al chaleco son las mismas que llevan en la vida real. Y si te aguantan un rafagazo, un cargador de un calibre .36 y todo eso. O sea, te estoy hablando que te aguanta. Un 7.32 y eso. O sea, aguanta un cargador antes de romperse las placas. Eso es lo mismo. Luego, el tema de abrir puertas y eso, ¿sabes hacerlo, Pérez? Sí, sí, F. Figiló, tío, y todo. Si tú vas apuntando, ¿vale? Soy malísimo, loco. Si le das a la F y te inclinas, vas abriendo la puerta muy despacito. A ver si me puedo pillar el Tarkov. Es normal que se escuche tanto este juego, tío. Sí, sí. Joder. Me revientan los oídos, ¿eh? Es como si estuvieras en un avión real. Lo han querido hacer todos. Incluso es lo que se hablaba. El tamaño del mapa dice, joder, es pequeño. Vale, cuando caigas dentro me lo vas a decir. ¿Vale? Porque lo han hecho todo. El movimiento del muñeco. El movimiento del muñeco. Edificio, todo está a escala real, ¿vale? A escala, ¿dónde vamos? Bueno, no sé dónde tú quieras. ¿Quién es el líder? Allí, vale. Eres tú, el líder. Ah, ¿soy yo? Espérate, cuando... Espérate, espérate. Espérate, yo te digo cuando he saltado. Vale, tienes que calcular. 800, ¿eh? Se pondrá en 800. Ahora. Vale. Así cae la línea recta, ¿vale? Vale, para caer más rápido. ¿Saco? Sacas paracaídas al espacio, sí, y corta el C. Y dejas que te impulses. Corta la C, ¿ves? Deja que te impulses hasta que saques las manos. Vuelves a sacar paracaídas. Cuando veas que se frena y vuelves a hacer a la C. ¿Vale? Vale, vale, vale. Para ir más rápido, ¿no? Para ir más rápido. Amigos. Vale, por detrás del edificio. Vale. Y cuando esté a 5 metros del suelo, puedes romper paracaídas. 5 o 10 metros del suelo, ¿vale? ¿Y dónde están los metros? Ah, vale, vale. Ya lo veo. Se lo pone en la derecha, pero más o menos lo cae. Estoy siguiendo a un chaval. ¿Dónde estás tú? A mí. Ah, eres tú, vale. Yo sí quiero. Siempre los Call of Duty me busco. No soy Franchu, ¿sabes? Vale, vale, vale. Todo el cuenta a cero. Tú como la Coca-Cola. Sí, sí, igual. Va sin azúcar. Voy, voy, voy. ¿Cómo lo sabes? Píllatelo tú. ¿El qué? Píllate el cofre ese. ¿El cofre? Cofre, aquí. Ah, hostia, no lo he visto. Vale, vale, vale. Yo por el sonido. Píllate esto. Ponte ese escudo. Aquí. Voy. A ver, ¿cuánto te supones? Sí. Vale, yo te cubro, ¿eh? Vale. Siempre es bueno llevar. Por ejemplo, yo llevo este arco. Arma, ¿no? Ahora mismo. Y luego esto, que es igual que una pistola, pero más rápido. ¿Entiendes? Se saca, se desembaina igual que una pistola. Es una 9P7, ¿no? Sí, es una UCI. De la gasa UCI. Vale, ¿eh? Vamos al otro cruzador. Vamos al otro cruzador. Vale, si te fijas, si apuntas en las escaleras, cuando subes y bajas, hará ruidos de escaleras. Se diferencian los ruidos de escaleras y los ruidos de habitaciones, ¿eh? El suelo, si es parquetis, es parquetis. Y si es de esto, lo han hecho. Vale, vale. Eso es rollo Tarkov. Y tú fíjate, mira. Igual, rayo Tarkov. Igual. Pero sí, mejor explica uno o te lo podía decir. Bueno, vamos. Vale, si vas agachado, haría ruido. Si vas así agachado, harías algo de ruido. Pero si vas apuntando, cero, ¿vale? Vale, hay cofre abajo, ¿eh? Las placas, por ejemplo, y eso, ¿no? Si tienes tres placas y le das tres veces al cuatro, se pone seguida, ¿sabes? ¿Para quitar el marcador ese? Esta que está tuneada. El marcador este que pongo con el alt, ¿cómo se quita? ¿Cuánto? ¿Qué marcador? Este. El alt, miras otra vez, miras otra vez al alt, lo miras y le das y lo quitas. Ah, vale. Yo no lo suelo usar, o sea. No, es que, no, no, es que como yo tabulo a veces para el stream y cosas, por eso te digo. Ah, claro, no sé, me imagino. Me lo pone sin querer. Eh, ponte en un botón del ratón. Ya. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí, sí. Yo lo tengo puesto en el que me sobra del ratón, lo tengo puesto. Lo doy y se minimiza, lo configuro en los teclados. Pues sí, porque el botón no tengo nada para el code. No tengo nada. Eso te digo, el de atrás no tienes que... Ahí arriba, arriba el cofre. Vale, estos sitios de subir son un poquito complicados, ¿no? Mira aquí. ¿Vale? Mira. Espérate. Ahí no me llega, es que puta. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Cómo? Tiene que haber una pancarta en un sitio que tiene que llegar por cojones. No sé por qué. Puede ser por el peso, porque llevo dos primarias, tío. ¿Puedes aquí? No. Bueno, no sé. Tiene que haber una pancarta que se llegue. ¿Y por qué no nos tiramos por paracaídas desde arriba? También te puedes tirar en paracaídas. Pero bueno, será un cofre simple. Mira, estos son, por ejemplo, para misiones, ¿vale? Las vamos a coger. ¿Qué misiones? Hay misiones. Dentro de aquí hay misiones también. Epa, he tirado mi arma. Ahora te marco una misión. Mira, por ejemplo... ¿Y eso del gas? Ah, vale, porque ya se cierra. Sí, mira, ahora te voy a sacar una misión, ¿vale? La voy a seleccionar. La marco, ¿vale? Vamos para arriba. Para arriba. ¿Cómo se hace lo de la misión? Le das a la M, la seleccionas, ¿vale? Y ahora cogeremos como una especie de PDA, ¿vale? Para mí, para mí. Ahí... Esta es una misión de asegurar el objetivo, ¿vale? Suelen pagar entre 6.000 y 3.000, más o menos. El dinero luego, fuera de la partida, ¿lo puedes usar en algo? No, ¿no? ¿Cuál? El dinero. El dinero. Es para usarlo en la partida. Mira, aquí hay un cofre, ¿ves? Sí, para comprar. Es lo que te digo. Aquí compras las ventajas y compras todo eso. Y aquí tiene que estar la misión. ¿Qué edificio está aquí? Mirad, ¿ves? Dirígete a la ubicación marcada y asegura la zona. A ver cuánto nos paga. Esta será de 1.000, creo, porque esta está muy cerca. 149 metros de 1.000, ¿ves? No fallo. Solo de... Por ver los metros ya lo sé. Eso hay que asegurar la zona, el objetivo. Eso es para hacer dinero y poder comprar las rachas que necesitamos. Solo puedes equiparte una racha, ¿me entiendes? Te compras, ahora te llevo a la tienda. Los carritos son la tienda. Eso lo habrá visto, ¿no? Eh, sí, sí. Pues ahí compras las rachas. Las rachas y de esto. Yo ahora compraré... Es un paquete, ¿vale? Que podremos seleccionar nuestras armas predeterminadas, ¿vale? Que tengo los 5.000. ¿Vale? Tiraremos el paquete donde queramos, pero ojo, ese paquete sale en el mapa para todo el mundo. Uh, vale, 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 vale. La ventaja es esa, que nosotros lo tiraremos donde queramos. Motor de vehículo encendido. Vale, ahora hay que asegurar. Sobre todo, ojo, con los tejados. Hay muchos... ¿Cómo se asegura? Vale, 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 ya sé. Eh, cerca del objetivo, cerca del objetivo. Uf, pero muy cerca, ¿eh? Muy cerca, muy cerca. ¿Y esto lo ven los otros jugadores? No, esto no. ¡Uf! Los contratos de objetivos, sí. ¿Eso qué es? Mina de proximidad. Sí, puedo pillarlo. ¿Y cómo se utiliza? Eh, esa al botón de la rueda para adentro. ¡Ah, mierda! ¿Con qué? Con la G. Sí, con la G tiene que ser. No, no, con el botón de... Se utiliza con el botón de la rueda. La mina. ¿Vale? Las cosas explosivas ahí. La otra, la Q. ¿Vale? Y luego, si tienes arma debajo de tu rifle, a la B. No, pero la G también es, eh. Ah, la G también se. Mira, yo voy a coger una caja... No, espérate, no. Yo estoy acostumbrado al Tarkov con la G de tirar cronadas. Caja de entrega, eh. Yo cojo la caja de entrega. ¿Esto qué es? Está haciendo 8.000. Esto es para comprar. Ahora mismo, hasta que no tengas 4.000 basinos, no nos interesa que compres nada. ¿No? Lo que nos interesa es una V o un ataque de racimo o un ataque de esto. Porque yo ya he cogido la caja más importante, que es la de equipamiento, que vale 6.000. Vale, vale, vale. ¿Entiendes? Ya voy entendiendo, sí, sí, sí. Ahora con esto nos vamos a equipar con... Bueno, dependiendo del nivel que seas, con la CREM de la CREM. Pero subirán las armas que tú quieras. ¿Entiendes? Entiendo. Vamos a buscar una zona que no haya mucho trajineo. Menudo culito, te marca, eh. Sí, sí. ¡Ja, ja! A la X se usaba, eh. Ahora nos tirarán aquí el paquete. A la X, ok. Ojo con los tejados, eh. Aquí hay una misión, eh. ¿Lo pillo? De reconocimiento. Ahora la pillamos, tranqui. Primero aseguramos la cajita esta. Ahora pilla ya tu equipamiento. Ve, yo, por ejemplo, lo que tengo debajo de este arma es un lanzagranada. O sea, pero no me renta, eh. Porque tengo segunda una pistolita. Claro, eso es lo que te tienes que equipar. ¿Qué hago entonces? Vale, vamos a asegurar... ¿Merece la pena? ¿Pues solamente por ventajas y todo eso? Para subir tu arma te merece la pena. La que tú vayas a querer, exacta. ¿Me entiendes? La que tú quieras a querer. Vale, vale, vale. Igualmente le dejo las armas en el suelo, ¿no? La puedo cambiar la pistola. Sí. Esto, por ejemplo, lo quiero... Yo, por ejemplo, llevo mi radar. Con este radar personal detecto los latidos de corazón. Entonces, todo lo que esté por aquí... No me dice la altura, pero me dice los ángulos y dónde están. Vale, estoy listo. Estoy ready. Vale. Vamos, vamos. Vale, voy pillando. Voy pillando esta mierda. Yo cuando juego con Saladino y eso jugamos muy tácticos. O sea, uno... Los dos cruzan, uno cubre. Cuando llega el primero cubre a los otros, ¿entiendes? Ajá. Lo hacemos muy táctico. Muy... A lo militar. A mí me mola ese rollo. Pues ya cuando quieras juegas con nosotros. A ese chidito te va a molar. ¿Entiendes? Siempre procuramos cubrir al compañero. A ver, lutea, lutea. No, no me interesa a mí nada. Te la abro para ti. Yo voy full de todo. O sea, yo ya el equipamiento que traigo es... Yo lo único que me puede interesar ahí son placas y poco más. ¿Me entiendes? Placas solo se puede poner una, ¿no? Eh, cuatro. Tres, perdona. Hasta tres placas. ¿Encima? Tres placas. ¿Cuántas placas tienes tú puestas ahora mismo? Tienes tres azules, ¿ves? ¿Cómo se sabe? Te lo pone en tu... Dos. A la izquierda. A la izquierda. Tienes tres puestas. Eh, eh, hay que asegurar esto. Es verdad. Estoy aquí, estoy aquí. Tienes tres placas. Yo me iba a mirar a ver si había llegado algún enemigo allí. Como hace un jugador, ¿esto va más rápido? Eh, sí, sí. Más o menos, creo. No sé, no me he fijado. Creo que sí, eh. ¡Uh, placa! ¿Esto qué es? Fíjate, métete el estimulante. Cógelo. Cógelo. Espera, que no me cambia... Hoy no. A la Q. Cógelo, cógelo. Te cambiará, tranquilo. Ahora póntelo a la Q. A la Q. Sí, póntelo. Estimulas el daño, ¿vale? Cuando activas el daño, será menor. Eso es permanente, ¿vale? Eso es permanente siempre. ¿Es permanente? Buah, chetado, ¿no? Eso es permanente. Eso es para cuando te quitan el escudo. Viene muy bien. Venga, vámonos. Se viene el gas. Que no tienes máscara de gas y... Tú mueres rápido, ¿sabes? Yo por lo menos... ¿Tienes máscara de gas? Sí, llevo una máscara puesta. ¿No me ves? ¿Sale o no? No. Pues debería salir. Entonces es porque se ha buggeado, pero la llevo puesta, ¿eh? A lo mejor es por el equipamiento que llevas. El interfaz este. Vale, 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 vale. Vale, ¿eh? Detecto. ¿Cómo? Estoy mirando con el radar. Mientras voy con el radar no puedo disparar, ¿entiendes? Sí. Pero detecto los enemigos. ¿Dónde estén? Vale, está despejado, ¿eh? A la izquierda hay una caja abierta. 10 metros de alcance tiene esto, ¿eh? No tiene más. Vale, esto nada. Esto es para carroñerlo. No nos interesa. Ya tenemos equipamiento de sobra. Nos interesaría el dinero del equipamiento. Pero tú, como ya tienes los 4.000, vamos a ir a una caja de dinero. Comprar y comprar una V. ¿Dónde veo el dinero que tengo? 4.800, vale. Ah, y puedo ver tu dinero también, el que llevas. Vale, avanza, 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 avanza. Tú sigue corriendo. Que yo tengo miras inflarrojas y veo los enemigos, ¿sabes? Lo he tomado por culo. ¡Ay! ¡Mierda! Cuidado, cuidado. Has tirado una termita. Sí, sí, sí. ¿Y eso qué hace? Vale, eso una vez que es de fuego es termita. Es una granada termita. La usa mucho los Spezna. Sí, en tema de este estoy muy puesto. Del ejército. Espere. Ese es todo lo que realmente es muy santo. Sí, pero realmente no explota ni nada, ¿no? O sea, es bueno eso. Explota, explota la granada y deja fuego en el suelo. Una granada termita. Vale, entramos en este edificio, ¿vale? Entramos por dentro. Nunca se sube por las escaleras de mano. Vale, pasa. Espérate, espérate, espérate. Vale, no hay enemigos en la proximidad. Al menos que tengan sigilo. Si tienen sigilo, nos joden, ¿eh? No los detesto. Vale, 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 vale. Un enemigo, ¿eh? 108, ¿eh? Lo he visto meterse en el edificio. Ya se acerca el gas. Ah, 23 equipos ya nada más. Y no hemos matado a nadie, tío. No hemos encontrado a nadie. Hemos pedido un paquete y todo. No me lo creo, tío. A ver, con mi franco... No. Se parece interchange esto. Ay, ¿cómo se... No. ¿Cómo se plantaba el arma en el muro? Espacio. Ah, el 5. Al 5. Al 5 del... O sea, del ratón, perdona. Ah, vale, claro. El botón este izquierdo que tengo. Vale, yo en el de atrás de ese botón tengo lo de tabular. Para cambiar de un lado a ver. Vale, ¿eh? Mantenemos posición hasta que el gas más o menos esté llegando aquí, ¿eh? Tengo silencio mortal. Eso viene muy bien. Guárdatelo, ¿eh? Por si quieres flanquear a alguien. Te viene de puta madre. Porque hace 0-0 de ruido, ¿me entiendes? ¿Estás detectando a alguien? No, estoy buscando. A ver si hay alguien. Ah, vale. Vale, vamos a tener que avanzar, ¿eh? Salta. Cruzamos el bloque por dentro, ¿eh? Nunca. No tires por las calles, nunca. Primero en esto ya que ya está el ciclo medio... Lo malo que muchas partidas no las he ganado, Pérez, por el puto bus que hay en el videojuego, ¿vale? De que la gente se queda afuera y se van reviviendo, ¿vale? Y cuando el ciclo se cierra a topo te mueres. ¿Me entiendes? Y la gente pues se va reviviendo y aprovecha esa clase de bus para ganar las partidas. O sea, desde que salió en Hobby Consola y eso, la gente en vez de jugar legal, pues lo que hace es usar ese bug para ganar una partida. ¿Pero qué es lo que hace el bug? O sea, ahora iríamos tres, imagínate, ¿vale? Nos quedamos coge la zona gaseosa, ¿vale? Y tenemos revivir rápido, ¿vale? Los tres. Sí. Me muero yo, tú me revives. Te mueres tú, te revive el otro. Revivo yo, así. Y se quedan fuera de la zona. ¿Me entiendes? Eso lo van a arreglar ahora, ¿vale? Entonces muchos listos, desde que salió en Hobby Consola lo hacen, ¿entiendes? Sí. Cuidado los almacenes. Detesto, ¿eh? Cúbreme. Vale. Vale, negativo, ¿eh? No hay objetivo. Tiene un alcance de unos aproximadamente, diría que 10 metros. Te pone los grados, pero no te pone los metros de alcance, ¿eh? Que tiene el radar. Pero más o menos unos 10 metros de utilización. Vale. El radar este de mano. Ahora mismo ya lootear no merece la pena, ¿no? ¿El todo? No, ahora mismo no. Ahora mismo merece la pena, pues tenemos esta parte de la fábrica que no se quedará con gas. Vale, lo único que te merece la pena es coger dinero. Todo lo que sea dinero. ¿Y esto qué es? Ataque aéreo. Ataque aéreo. Esto es una racha, tráelo para acá. Eso también, ¿ves? Y ahora si tuviéramos el UAV, pues estaría de puta madre, porque tú pones el UAV, me sale a mí donde están los enemigos y yo apunto con esto, ¿sabes? Y lanzamos un ataque aéreo donde están los enemigos, ¿me entiendes? Sí. O sea que vamos a ver. Voy a buscar en el mapa. Cúbreme, ¿eh? A ver si encuentro... Un mercado por aquí. Vale, aquí tenemos un mercado. Si necesitáis equipamiento, aquí hay un vendedor. Hasta el mercado, ¿eh? Ahí te compras el UAV, yo te cubro. Usa silencio inmortal. ¿Ya? Sí, úsalo ya, porque el UAV te quitará el silencio inmortal cuando lo compres. Aprovechalo para moverte, ¿sabes? Te moverán más rápido y sigiloso no. Ahora eres indetectable a radares y a todo. Pero tú no. O sea... Yo no, yo no. Pero bueno, yo voy con el radar. Voy mirando, ¿sabes? Aquí está. Cógelo, cógelo ahí. Compro el UAV. Vale, te vienen por la... Sí, el UAV. Cúbrete, 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 que vienen por aquí. Están aquí, ¿eh? Miren, de marco, ¿eh? Mételo UAV. Y ahí, sí, mételo UAV. Vale, está detrás del muro, está aquí detrás de este muro. Vale. Va, me tumbó, me tumbó, qué cabrón. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ahí, 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 vente para acá. Voy. ¿Te levanto? Sí, sí. ¡No! ¡Viene otro, viene otro! ¡Atención, UAV sin combustible! Volvemos para repostar. Y ahora la prisión. Esto es lo que más me muere. ¿Aguanto? ¿Aguanto la vida? Pues me la juego. ¿Fancho? Lo que tú veas. Lo que tú veas. Es tuya, tío. Yo... Ahora mismo entre... ¡Ah! Me fui un poquito perdido. Pero bueno, si salimos de aquí... Si salimos de aquí, salimos con dinero. Ah, qué cabrón. Me quedé sin bala. De vuelta a la base. A ver si sales, compi. Pero si pierdes, se acabó. A ver si yo salgo. Está muy logrado el juego. A mi parecer, Pérez, creo que... Oh, liberado. Qué buena, tío. Qué buena. Qué tiraco en la cabeza la has metido. ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde tengo que ir? No he visto en primera fila. ¡Hostia! Intenta. Tienes que reunir 4.500 R despliegue. Guau, pero no tengo nada de arma ni nada. No, no. Entras con la pipa. Siempre con pipa. El gas te acercas. Llegate a la nueva buena segura. No, a estas alturas, cuando son tan pocos equipos y tal, vas a encontrar... Mira, ahí tienes una racha, creo, o un contrato. Es una racha. ¡Oh, ataque racimo, tío! Ataque racimo. ¿Tío? Tienes que... Eso se fija como... Como con unos prismáticos, ¿vale? Es un puntero láser. Creo unos prismáticos. Uno de los dos es este, ¿vale? Para fijar el objetivo... ¿Ves? Este es prismático. El de puntero láser, el ataque el otro. ¿Cómo lo hago? Ahí y luego sería el de disparo. ¿Ya? Lo has lanzado. Sí, vale, vale. Mira, para que veas que la gente lo que hace. Mira, mira por la ventana. Mira por la ventana. ¿Qué hace? El ataque racimo, mira. Ahí vienen los cazares. Mira lo que sueltan en el aire. ¿O lo han soltado ya? No, ha tardado mucho en verlo. ¿Tú sabes lo que es el ataque racimo, no? Que suben las temperaturas del ambiente, ¿no? Pues eso es lo que hace. Todo lo que estuviera en esa zona, en ese mismo instante, moriría de calor. Isofacto. Sube las temperaturas. Explotan en el aire y crea como un fuego. No estoy aguantado. Muchísimas gracias por ese follow. Yo te bendigo y te absorbo del coronavirus. Bienvenido al directo. Ponte cómodo. Puto Pérez. Qué cabrón. Igual aquí me van a reventar. Sigan a Pérez. Sigan a Pérez. Aquí soy blanco. Fácil. Ahí estás cagado. Pero ya puedes tirar para otro lado que te viene la nube. Hostia, es verdad. No puedes tirar para allá. Ahí no hace falta que actives paracaídas. 10 metros para el suelo no hace falta. 10 metros más o menos. Aquí se trata de quedar el último, ¿no? ¿Qué? El gas se está acercando. Trasladando zona segura. Wow, ¿y con el buggy? Tío, Pérez. Estoy con los cascos del móvil que como no me los colo... Escucho los tiros por lo contrario, ¿sabes? De donde me están disparando. Me reventaron los cascos. Ahí, 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 ahí. Izquierda, izquierda, izquierda. Franco, tirado a ese lado, ¿eh? No dejes de disparar. Mantén la presión. El huevo, ¿eh? Esto es, tío. El fracaso es un sabio maestro. El tonto es que puedes reanimarte. ¿Qué dicen? No puede ser que no puedan reanimar. ¿Ya está? ¿Ya termina la partida? Ya está. Solo tenemos una reanimación... Escucha, solo tiene una reanimación de prisión, ¿vale? Que es la que tú ganas y sales. Pero luego los otros te pueden reanimar cuantas veces quieran. Si te vuelan a matar, no vas a prisión. Vale, pues, Pérez, te invito a lo de regimientos y para que... Sí, 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 invítame. Sí, 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 invítame.